Estamos en Tecnópolis y esto es un simulador de terremotos, Nicolás. Exactamente, esto simula el terremoto de San Juan de 1944 y lo que vamos a sentir ahora en este bar es básicamente el movimiento de magnitud 6.7 que sintió la gente en aquel momento. Así que este movimiento que nosotros sentimos en San Juan aquella vez se repitió también en distintas ocasiones y es inesperado. Todavía no sabemos cómo hacer para poder prever el sismo, entonces no tenemos un pronóstico. O sea, Nicolás, lo que vamos a sentir es inclusive más suave, entre comillas, que lo que se sintió ayer en Chile. Totalmente, sí. El terremoto de Chile de ayer fue incluso, podemos decir, más de 500 veces más potente que lo que vamos a sentir ahora. Imagínense la fuerza que tuvo el terremoto de ayer y lo devastador y por eso es que lo llegamos a sentir incluso en Buenos Aires. Porque en San Juan, en aquel entonces, hubo muchísimos muertos. Fue uno de los terremotos más destructivos de Argentina, ciertamente, y hay que tener en cuenta que en 1944 no estaba la infraestructura actual. Bueno, y con todos ellos estamos simulando que estamos en un bar tranquilos y de repente nos sorprende el terremoto. Y sí, vemos que tenemos también... Ahí comenzó, comenzó a temblar. Mirá cómo tiembla, ¿eh? Realmente es muy potente y tenemos que imaginar si esto estuviera pasando, no sé, en un edificio altísimo, por ejemplo.